¡Hola! ¿Cómo están? Después de dar tu tiempo, por fin nos volvemos a encontrar. Ya, como se podrán dar cuenta, aquí estoy en un juego llamado Spiral Knight. Como ven, aquí tengo un dragoncito, con la nueva actualización. ¡Cacha, estragonzote, loco! A ver, veamos, presionemos e inspeccionar. Lo comproba, a ver. Ah, pero esto es vestimenta, ¿no? ¿Qué dice? ¡Cacha, es la mi armadura! A ver. ¡Cacha, por nivel 87! ¿Y el mío qué nivel es? ¿Qué nivel es el mío? Tres, con suerte. Ya, aquí les voy a mostrar cómo es que se consigue este dragoncito. Primero. Ya. Ya, primero deben hacer esta misión, ya, para hablar, bla, 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 ya, listo. Después, aquí hay tres opciones. Yo cogí el dragoncito. De todas formas deben hacer las tres, pero... Si, ahí al final, después, en la misión final, ahí, hablamos de esta, se decide qué cosa prefieres. El dragoncito, el gato, o esta cosa que no sé qué. ¡Ya, empecemos con el dragoncito! Es como el rango 2 de 1, más o menos. A ver, a ver, a ver, se me muere caleta. ¡Ah! Se muere mucho. Ya, empecemos. Apúrate. Ok, aquí estamos. Yo tengo una espada y la Tempered Calibur. ¡Ah! El nuevo de la actualización. Ya no sé. Shadow Stone, parece que ya tengo una espada. Ya no importa. Esta nueva actualización ya no requiere energía. Es muy interesante. It's very amazing. Mi inglés perfecto. Lo mejorado. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Hoy la iglesia era lenta. Ya. Oh, por Dios. Recién bandié. No es posible. Yo estaba haciendo unos videos antes. Parece que eran de amnesia. Ah, ya pasaron de moda. La moda es Spiral. Es Spiral. No, mentira. Igual voy a terminar en la amnesia como dé lugar. Es una promesa. No, no. No, mentira. No dije nada. No dije promesa. Era broma. Ay, ¿qué onda este tipo? Oh, hola. ¿Cómo está ahí? Compare. ¿Qué onda? Mira. Mira lo que me hice. Mira. Uy, qué. Cache, como mi entrada, mira el nombre que me pone. O sea, loco sin respeto. Ya. Sale. Ya sé, ya sé, ya sé. Dragoncito. Es muy lindo. Ah, mierda. Ah, mierda. Sale. Uy, ¿por qué no le puedo pegar? Ahí está. Oh, estoy quemándome. Ya. Toma. CTM. Ja, ja. Te veo. Te veo. Ay, me ha ido. Ah, por Dios. Toma. Ya, esto no está difícil para mí porque, como ven, soy rango mayor y... Bueno, eso. No me cuesta tanto. Pero, ah, no sé. El nivel más bajo, como lo dice este rango. Puede ser que les cueste un poquito más. Mira esta mole. De un solo golpe, de dos golpes me lo pedí. Vámonos. Ya, mi nombre es... Ya, mi nombre es... Ya, mi nombre es vergonzoso. O sea, me llamo chupajerga. Por eso me trata así. Sale acá, constitución. Me dice que mi nombre es muy chistosito. Tú. Tú. Estoy mal. Me doy. ¡Ay! Pero, ¿por qué uso la pistola? Si me cayó. Ay que soy proga, que soy proga este juego, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué hago con esto? No me sirve. Será? Ay. Oh, tengo un robotcito, me sirve. Ay que lindo. Ya. Siempre me gusta dejar un espacio por cualquier cosa que pase. ¿Qué pasó? ¡Imbécil! ¡Has destruido! Ahí estamos, vámonos. ¡Plata! La plata que es muy importante, cuando estén en mi nivel se van a dar cuenta que es demasiado importante. Vamos. Vamos. Ay que lindo, ahí está el otrazoncito. Voy a llorar. Oh. Mira como lo trata, mira. Ay por dios que emocionante. El que no llora con esto no tiene corazón. Así de simple. Vamos. Ya, ya entendí. Hermano. Tranquilo. Ya. Gracias. Guau. Me pasaron en el dragón Daniel. ¿Quién se parece? Dracón. Oye pero es éste. Ay que soy. Soy cachay o no? No. Yo quiero mi dragón. No quiero reemplazarlo. Es irreemplazable. Ya será. Ataca. Oh. Bueno, así es. Bueno, parece que el nivel máximo es 100 si no me equivoco. Dame un escudo. Dame un escudo. Defensa. Ah, tengo mucha defensa. ¿Cuánto me dura? Ah, me dura súper poco. De un solo golpe. Mira, de un solo golpe. Uy que son debiluchos. Au. Uy, eso me dolió. Ah, no me quito nada. Jaja. Y todavía no uso el robotito. Ya, aquí parece que es como... Algo raro. Ya, aquí lo uso. O capaz cuando lo voy a usar. No me quita nada. Soy un monstruo. Un monstruo. No, mentira. Eh. Dame defensa. Miren esto. Ta, ta, ta. Mira como los mato. Los mato solo. Los mato solamente acercándome. ¿Ven? Bueno, esto es el dragón. Así de poderoso. Ya, lorro no los voy a... No, no. No sé. Lorro... Mi favorito para mí es el dragón. No sé para ustedes. Ay, hay dos fadas. Qué lindo. No necesito curarme. Curarse para pobres. No, mentira. Era broma. Era broma. No se pasen. Solamente quiero a mi... Dragoncito llamado... Extraman de vuelta. El que me quiera agregar a Spiral Knight. Ni un problema. Lo asustare con mucho gusto. Así que por favor envíeme las invitaciones cuando quieran. Yo estaré esperando con ansia. Mientras más amigos mejor. Así pasamos todas las misiones todos juntitos. Esto es lo que más me molesta. 3%. Cierto. ¿Cuánto me habré demorado en pasar esto? Oye, pero ¿por qué se demora tanto? ¡Avanza! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Hermano! ¡33! ¡33! ¡Ay! Le cerro lento. ¡Eh! Listo. Ya quiero a mi dragoncito. Quiero a mi dragoncito. Tú eres irreemplazable. Pon la mierda. Pon la misma mierda. Y tú. Ya será. Uy, tiene 3 espacios. Capaz que se desbloquea después. ¡Ah! Esto lo mato de 2 golpes. Uy, son muy fuertes. ¡Estoy picado! ¡Muéranse todos! Oh, por Dios. Esto es... Supremo. Por eso mi nombre es Supremestramen. Siempre lo me llevo todo al extremo. Pasemos esto rápido. No quiero... No quiero nada. Ahí. ¡Ataca! ¡Wha! ¡Quita más que yo ese dragon! ¡Oh, dragon! ¡Oh, bien! Me dio 15. ¿Cómo ese dragon quita más que yo? Es inevitable. O sea, perdón. ¡Ah! ¡Jaja! Yo tengo técnicas. ¡Éjale! ¡Ah, ya! ¡Casi! Tiene mucho cooldown. Ya, vámonos. ¿Cuánto faltará para terminar esto? Oh, seguro que le pasó. ¡Aquí! ¡Fúrame! ¡Más defensa! ¡No quiero morir! ¡Uf! ¡No estaba yo! ¡Me congelaron, tío! ¿Cómo me salgo de acá? ¡Ahí me salí! Guau. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oh-Oh! Los quiero ver después. Después. Las cosas son muy peludas. ¡Son muy difícil! Vaya qué bonita. Sele que relaja. Así es muy bonita. Ya. ¡Aca ¿ que pasará? Ah, aquí tengo que destruir a este mono, ¿verdad? ¡Lala! 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 ¡Ontia! Me creo chino, parece Ya, vamos, eso ¡Sale acá! Yo tengo pistola Soy un laicaboos Me equivoqué Era esto Hay que romperle el espudo No, el espudo no se le rompe, hay que esperar Voy a cargar mientras tanto, ahí lo mato, miren, miren, miren esto Con esto voy a quitar sus 60, les apuesto Ahí, esquiva eso ¡Ahora! ¡Saaaaa! ¡Aaah! ¡Aaah! Pro Esto es muy poderoso Pero por nada en el mundo que me diré hasta de extra ¡Sicco Grounds! ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Aaah! 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 Muy lindo ¡Aaah! ¡Aaah! Pero se usa uno nomás No es como la energía que va Iba aumentando Primero se usaba 5 Después 10 Después 20 Así No esto no aumenta Esto es de uno nomás ¡Aah! 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 El rango máximo es 9-4, pero algo me dice de que puedo llegar más allá. Sin más que decir, me despido hasta acá. Este es el Spiral Knight. Para aquellos que no lo conocían, fue un gusto volver a hacer un video. Cuídense, nos veremos en la próxima. No se olviden, ver mis videos, publiquenlo con sus amigos. Y si quieren, me podrían seguir en Twitter. Claro que por eso me lo hice. Por el apoyo de ustedes. Hasta pronto.